¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video, pues aquí tenemos a Maripilli tratando de intimidar a Lupillo Rivera, y es que ya lo hizo hace un rato, que literal estaba Lupillo en su cama, Maripilli estaba en su cama, estaba de hecho ahí Cristina y también estaba Clovis, y Maripilli notó que Lupillo Rivera se le quedaba viendo mucho, lo que hizo Maripilli fue literal quitarse la bata y enseñarle las boobies a este Lupillo Rivera, eso obviamente no lo puedo pasar por aquí, porque me lo censurarían, pero así tal cual le mostró todo, no traía brasier nada, saltó las luces y le enseñó los pechos a Lupillo, y justamente Lupillo está ahí en su cama, y lo que hace Maripilli, según para asustarlo, es simular que se va a volver a quitarle la bata, y Lupillo sale corriendo. Sí, súper dominada, mira, 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 tenía así, le iba a hacer así para que se fuera, viste, viste. Ahora Maripilli ya conoce la debilidad de Lupillo Rivera en ese aspecto, y cuando quiera incomodarlo, le va a enseñar los pechos, para que él salga corriendo como lo hizo en estos momentos. Pero bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video, y compartirlo con todos tus amigos.